Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del fin de semana de Noticias Caracol. Tras seis días de bloqueos en las vías de Santander y el Bajo Cauca antioqueño, el gobierno nacional logró un acuerdo con representantes mineros y campesinos para levantar el paro. Según los voceros, los acuerdos son el inicio de un proceso más amplio y detallado para alcanzar los compromisos establecidos. El paro provocó efectos en el abastecimiento de alimentos y combustibles, las consecuencias que lentamente se comienzan a estabilizar. Cinco días de conversaciones entre los voceros campesinos en Santander y el gobierno nacional sirvieron para que hoy se anunciara el levantamiento del paro que ha tenido a las vías del departamento bloqueadas. Tengo un marano de campesinos productores de papa, cebolla, leche y ganadería. Y estamos contentos hoy en día y esperanzados. Se les permite, por ejemplo, mantener los cultivos que tienen, se les permite ya tener la bajita, que les permiten tener la escritura de su finca. Yo les preocupaba que no tuvieran la escritura. Los acuerdos alcanzados lograron conciliar dos puntos importantes, reconocer los derechos del campesinado y ordenar el territorio alrededor del agua. Va a permitir y garantizar no solamente los derechos de estos campesinos y campesinas, sino también el acceso al agua de gran parte de la ciudadanía. Y a cerca de 500 kilómetros de Santander, en el Bajo Cauca antioqueño, también se llegaron acuerdos. El sector minero se sentó por más de 30 horas con el gobierno nacional, encabezado por el Ministerio de Minas, para fortalecer, entre otras cosas, los mecanismos de formalización minera. Durante esas discusiones de los 10 puntos de la ruta que hemos trazado, ya hay unos consensos, avances en siete de esos puntos. Tenemos un punto que tiene que ver con la maquinaria amarilla. Desde el gobierno nacional hemos aclarado que el proceso de formalización implica el reconocimiento de quien se está formalizando, pues tiene una maquinaria asociada a la operación. Se logró algo muy importante para nuestros compañeros de acá y es que el gobierno tratara de cumplir lo que les prometió en campaña y es que los empiecen a formalizarse. También se acordó la recuperación ecológica del territorio y el fomento de prácticas sostenibles ambientales dentro del marco del Distrito Agrominero del Bajo Cauca. Y a propósito, en Boyacá acaba de ordenarse el levantamiento de los bloqueos. Vamos precisamente con Juan David Ríos. Juan David, ¿qué dijo el gobernador del departamento? Alejandra, hola, muy buenas tardes. En diálogo con Noticias Caracol ahora, el gobernador Carlos Amaya del departamento de Boyacá celebra estos acuerdos pactados ya entre el gobierno nacional y también el sector campesino en Santander. La gobernación de Boyacá ayudó para que los líderes campesinos del departamento pudieran viajar a Santander, sentarse en esa mesa de diálogo y a esta hora están regresándose para poder desbloquear las vías en el departamento que ha perjudicado a miles de personas en Boyacá. Nos dicen además que ya empieza el levantamiento de este paro en el departamento y por eso el gobernador de Boyacá menciona lo importante, los acuerdos que sacan firmados. Aquí está lo que nos dijo el gobernador en diálogo con Noticias Caracol ahora. Y bueno, por fortuna y gracias a Dios esta mañana como a las cuatro de la mañana, cuatro y media, se logra un acuerdo que se firma más o menos a las siete de la mañana. Ya en este momento vienen volando desde Bucaramanga, Paipa, los negociadores ya van a dar el informe final del acuerdo y ya estamos organizando todo para que los campesinos se desplacen a los municipios del norte, a sus lugares de origen. Mire, esos informes final tienen que ver de nueve acuerdos, nueve puntos en este acuerdo entre el gobierno nacional y uno de ellos es poder delimitar los páramos de Almorzadero, de Saturban, de Berlín y Sierra Nevada del Cocuy, uno de los acuerdos que estaba precisamente en esta mesa pactada con el gobierno. Se levanta el paro en Boyacá. Gracias, Juan David. Veamos qué pasa en Santander. Allí en la vía Bucaramanga-Sanjil, hace pocos minutos se abrió paso a un carril en el sector de Curos. Allí los manifestantes esperan la llegada de los voceros del paro. Natalia Yala, ¿qué pasa a esta hora? Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, como usted lo decía, hace unos minutos aquí en este sector de Curos se habilitó paso a un carril entre Bucaramanga y la vía Sanjil-Bogotá. Y les voy a dejar ver lo que ocurre a esta hora porque es larga la fila de vehículos que intenta llegar desde Sanjil hacia la capital de Santander. Ustedes pueden ver varios kilómetros. La policía está regulando aquí la movilidad para que los transportadores puedan seguir con sus recorridos. Hemos hablado con ellos y hay muchos que están aquí parqueados desde inicio de semana. ¿Qué esperan? Pues que se habilite totalmente este paso para poder llevar sus cargas hacia sus ciudades de origen. Demasiado porque no se puede transportar alimentos, ni frutas, ni verduras y las vías están en pésima condición por donde nosotros bajábamos por Cimitarra-Santander. ¿Les tocó buscar copias alternas? Sí, señora, bastantes vías alternas para poder transportar los alimentos para acá, para Bucaramanga. A las dos de la tarde se espera se habilite completamente el paso por Curos. El otro sector en la vía Bucaramanga-Cucuta en el corregimiento de Berlín se espera que al finalizar la tarde ya quede completamente con total normalidad el paso para todo tipo de vehículos. Natali, gracias por su reporte. Y tras el levantamiento de los bloqueos en el Bajo Cauca, toneladas de alimentos represados comenzaron a llegar a Medellín. Erika Zapata, ¿cuáles exactamente? Alejandra, muy buenas tardes. Yo los hablo desde la Plaza Mayorista. Esto es el municipio de Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá. Este es el panorama de esta hora. Un panorama de alegría. Contentísimos los comerciantes porque empezaron a llegar algunos productos que estaban escaseando, que estaban bien caros. Estamos hablando, por ejemplo, de la piña oromiel. Aumentó su precio en un 20%. Estaba bien carita. También, por ejemplo, llegaron estos plátanos dañaditos, ya casi podridos, pero así es que saben, bueno, con tajadas. Así que la gente puede venir a comprarlos. Y por este lado, por ejemplo, en este camión, estamos viendo algunas piñas que están llegando. Mientras tanto, en las vías del departamento de Antioquia, la policía, la policía de tránsito, garantizando la seguridad para que no se presenten problemas de orden público. Aquí la gente literalmente estaba llevando del bulto por el paro. Sin embargo, se llegaron a esos acuerdos y por eso están contentos. El mango había subido bastante. Estaba en 120, 130 a la caja. En ese momento, el tome, que siempre tiende a ser un poquito más caro, estaba a 90 mil, 95 a la caja. El farchi, ya ese sí dejó de llegar, pero es porque se acabó la cosecha. Y la piña, que había subido un poquito, estaba a 3 mil el kilo, a 3,200, ya volvió y cayó a 2,500 el kilo. ¿Llegando mucho camión aquí con alimentos hoy? Normalmente, lo normal, lo que llegaba por un sábado. ¿Qué alimentos traen esos camiones? Por ejemplo, nosotros que trabajamos, lo que más trabajamos es la piña, el mango y la papaya. Mientras tanto, al Atlántico, a la principal central de abastos, hay que decir que hay muchos comerciantes, se están esperando que lleguen muchos productos, el día de hoy. Dos productos están escaseando, y por eso se pusieron bien caros. Estamos hablando, por ejemplo, del tomate y el cebollín, aumentaron su precio, y también han escaseado en un 30%. Los comerciantes están expectantes con toda esta situación tan compleja, tan berraca por ese paro. Bueno, son las consecuencias después de esos seis días de paro. Erika, gracias. Entre tanto, en Marmato Calda, se mantienen las protestas de mineros. La vía que comunica con Medellín sigue cerrada. Paula Bernal, cuéntenos, ¿hay una vía alterna? Daniela, muy buenas tardes. Bueno, les cuento que hay una vía alterna, que es la vía del sector de Caramanta, por donde se han desplazado algunos vehículos durante estos seis días de paro, pero esta vía no está en muy buenas condiciones, y los vehículos, o muchos de los vehículos de carga pesada, no se pueden desplazar por este corredor vial por lo estrecho. En este momento, los vehículos de carga pesada, siguen a la espera de seis horas a que se levante el paro, que se está levantando media hora de ida, media hora de regreso, para poder pasar y llegar a su lugar de destino. En este momento, se realiza una mesa de conciliación en el sector del Llano, en la Casa de Cultura del Llano, que es un sector cercano a donde se desarrollan los bloqueos o el paro minero, para llegar a un acuerdo con el gobierno de Caldas, y por supuesto, para llegar también a un acuerdo con directivos de la multinacional Iris Mining. Se ha hecho un monitoreo de la situación, donde venimos en constante comunicación con el alcalde del municipio de Marmato, con el personero y otras autoridades de allí, de dicho municipio, y con algunos de los líderes y dirigentes de esta protesta social, que se está llevando a cabo desde hace varios días, y donde los acuerdos a los cuales se ha llegado con ellos se mantienen. Lo que nos dicen las autoridades en este momento del gobierno departamental es que se mantienen las mesas de diálogo actualmente, esperan terminarlas a las 2 de la tarde para enviar un comunicado oficial donde se diga si se levanta o no el paro entre la vía Marmato-Medellín. Nosotros continuaremos aquí en el departamento de Caldas, muy atentos a este balance después de las mesas de diálogo. Paula, y mientras tanto, en Norte de Santander también siguen las protestas. Richard Quiñones, cuéntenos en qué puntos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son cinco los puntos de bloqueo que se presentan entre la ciudad de Cúcuta y la salida hacia el interior del país. Los más álgidos están ubicados primero en el sector de la laguna que divide el departamento de Norte de Santander y Santander en el kilómetro 88, donde hay más de 300 campesinos que están en contra de la limitación de páramos. El segundo está ubicado en el peaje de Los Acacios, que es la entrada al área metropolitana de Cúcuta en el kilómetro 120. Allí también hay más de 300 campesinos. El gobernador de Norte de Santander, William Yamizar, se reunió en las últimas horas con ellos y se realizó un pliego de peticiones, pero no se levantarán estas protestas directamente hasta que el gobierno nacional no firme también este documento. Por ahora, diferentes sectores advierten que la ciudad de Cúcuta podría registrar un mayor desabastecimiento si continúan estas protestas.